Estamos compartiendo con ustedes la mañana del 11 en vivo a través de Canal 11 y del Canal 21 de Montecable en Montevideo en este lunes 20 de junio, un día espectacular, soleado, agradable, al lado de lo que veníamos viviendo, ¿verdad? Y a propósito de este día soleado, está bueno hablar de la paz, ¿eh? Siempre cuando uno habla de la paz, a mí por lo menos me traen los recuerdos de las tiras de Mafalda, que fue una niña que desde el humor, a través de Quino, por supuesto, siempre bregó por la paz en el mundo, si algún día podría llegar la paz en el mundo, era como aquel sueño, esa utopía con la que muchos soñamos y que, bueno, la realidad, nos damos de bruces contra la realidad y nos cuestionamos si en algún momento se podrá lograr, más allá de que quienes están en este tema nunca bajan los brazos. Y hablando de la paz, aquí en Punta del Este tenemos una escultura que es muy importante, que se llama precisamente El Marco de la Paz y que somos de los pocos lugares, por ahora, privilegiados, que cuentan con este monumento que está ahí ubicado sobre el Boulevard Artigas, en la zona por detrás del Cóndor aproximadamente, seguramente ustedes lo hayan podido ver en alguna oportunidad. Y precisamente está con nosotros el creador del Marco de la Paz. Hablamos del señor Gaetano Brancati Luigi, que, bueno, este hombre italiano que ya vivió en Argentina, está viviendo en Brasil, es muy amigo de Uruguay, lo tenemos aquí en el estudio con nosotros, es un placer recibirlo, bienvenido. Yo me siento muy feliz de estar aquí, nuevamente en Punta del Este Uruguay, porque aquí me encontré en familia, encontré grandes amigos, a comenzar por José María Subillaga, Conor Rossi y las entidades, el Rotary, la Cámara Empresarial, la Liga, todos me recogieron como hermano. Y yo lo siento con mucho respeto y mucho amor, porque ayudaron a hacer realidad el marco de la paz en Punta del Este. El día 6 de marzo de 2010, gracias a esta integración fraterna, hicimos realidad un sueño que llevo al luengo de la vida, de hacerlo en toda la ciudad del mundo, el marco de la paz. A propósito de las ciudades del mundo, aquí tenemos, bueno, hay varios en Brasil, en el estado de San Pablo, fundamentalmente, hay alguno en Paraná, en Francisco Beltrao, también está en México, en Argentina, en Bolivia, Italia, Portugal, China y Uruguay, que en Uruguay solo está en Punta del Este. Y aquí, precisamente, Gaetano trajo una réplica de este marco de la paz. Esto es lo que tenemos colocado allí en el Boulevard Artigas de Punta del Este, realmente fantástico, con una campana y, bueno, precisamente un símbolo bien claro de la paz. ¿Qué es el marco de la paz, Gaetano? El marco de la paz es la realización de un sueño de un chico que se creció en la Segunda Guerra Mundial. Y yo escuché tocar las campanas en 1945, anunciaron el tocar de las campanas en toda Europa el fin de la guerra. Y yo tenía ocho años. Nunca se apagó ese renacer de la vida, que era la anunciación de la llegada del fin de la guerra, del fin de la destrucción. Qué noticia para ese momento, ¿no? Sí, impresionante. Lo lindo, que nunca se apagó en mi mente ese día. Y yo me propus un día hacer algo por la paz. Y pasaron muchos años, mas nunca desistí de ese sueño. Emigré para Argentina, después emigré para Brasil. Emigré en la Asociación Comercial de San Pablo, que me acogió, porque yo era sastre, alfayate, con mi padre. Trabajamos con moda masculina, en la Lapa. Entonces, la Asociación Comercial me recibió de brazos abiertos. Y esta convivencia con la Asociación Comercial me dio la oportunidad de pasar por el patio del colegio. Y en el patio del colegio es en que nació la ciudad de San Pablo. Y allá se encuentra una iglesia. Y después de muchos años, de tanto ir y venir, noté que la campana de la iglesia no tocaba. Me afirmé porque no podía creer que la iglesia no tenía campana. Fui a preguntar al padre, en aquel tiempo era el padre Fernández. Y él me dijo, robaron la campana más de 15 años. Ahí que está el destino. ¿Por qué nadie notó antes? Estaba reservado para mí. Yo, cuando recibí la información, me dirigí a la Asociación Comercial. Casualmente, en aquel tiempo, en lo que hoy es Alencar Burti, presidente. Una persona maravillosa. Y que de inmediato dio el apoyo para nosotros resolver el problema de la iglesia. En el momento de colocar la campana en la torre, en el reflexo del sol, vino en mi mente lo que yo esperé 55 años para criar. Nació en mi mente el marco de la paz. Y así fue que, bueno, visiblemente emocionado, ¿no? Todo el significado que tiene las vivencias, lo que significa la paz para el mundo. Esas cosas que le tocaron a usted, el descubrir que hace 15 años no sonaba la campana. El día que la ponen ese rayo de luz, de sol que atraviesa, todo parece que apuntaba a usted. El iluminado era usted. Es lo que me dijo el Santo Padre. Yo estuve con el Santo Padre en 2011. Con Benedicto XVI. Y él me dijo, que yo le conté la historia, que esta es una misión que Dios te ha dado y el mundo precisa. Eso le dijo el Papa. El Papa me dijo esto. Y ya inauguramos, casualmente sábado que viene inauguramos el 27º marco de la paz en Arasoyaba de la Sierra, en San Pablo. Y realmente tenemos que reeducar la humanidad para valorizar lo que nosotros somos. No nos comprometer con el brillo del oro que compromete la calidad humana. Y si no cultivar el brillo del alma. Porque el ser humano nace para construir. Y con una misión sagrada que Dios nos da a todos. El poder de construir en el mundo la familia, el hombre y la mujer. Es una sagrada misión. Por eso tenemos que nos reeducar para conviver como verdaderos hermanos en el mundo. Sin dividir, sin pelear, sin matar. Que la paz hace nacer dentro de nosotros el verdadero ser que nosotros tenemos que ser. Que Dios nos da. Y después el mundo se compromete de una forma que lamentablemente ofusca el valor verdadero del ser humano en el mundo. Esto que le está pasando a ustedes seguramente explica en parte por qué usted es una de las poquísimas personas que han sido seleccionadas en el mundo para ser candidatos a premio Nobel de la paz. Cuéntenme sobre eso. Justamente es una honra. Y que fortalece la misión porque esto viene coronar nuestro trabajo. Coronar que estamos en el camino cierto y el mundo precisa. El doctor Tereseo Torrecillas era un catedrático en San Paulo y Maes y Leodoro formalizaron esta presentación al Nobel de la Paz. Y por segunda vez fue acolhida y estamos concorriendo este año nuevamente para el premio Nobel de la Paz. Más sinceramente, del fondo del corazón yo me siento ya realizado. ¿Por qué? Porque tengo el marco de la paz que el mundo aprobó. El mundo lo acolhe y lo pone en el corazón. Todos los cinco continentes ya conocen nuestra propuesta y lo abrazan. Porque este marco de la paz integra todas las razas, todos los cleros, la bandera que representa lo que es ser humano nace. Cultura de la paz y la cultura de la paz será la solución de la humanidad porque va a dar el verdadero valor a su riqueza, a riqueza del otro. Y no dividiendo guerra, violencia. Estamos en un mundo en el século XXI sin libertad. No podemos admitir que nosotros estamos pensando solamente en violencia y cohibimos la libertad del ser humano, el convivio de la familia. En los últimos años la mesa, aquella mesa tradicional se olvidó. La caricia, el tiempo de hablar con los hijos está comprometido. Es un pecado. Nuestra vida es corta. Debemos medir el tiempo, valorizando ese tiempo con nuestro comportamiento. Brindar amor para recibir amor. Dar amor para ejemplo, para aquellos que nos rodean. Por eso la credibilidad es que tenemos que siempre estar presente para que podamos formar grupos y fortalecer el bien en el mundo. Hoy estamos viviendo una realidad que en muchos aspectos no permite eso que usted dice, ¿verdad? El tener el tiempo, el hacer una caricia, el detenernos, a valorar lo que tenemos, lo que somos, a vivir el presente. O sea, vivimos sin vivir en el presente. Vivimos pensando en el futuro y hablando del pasado y si no en un presente destructivo, de agresión, de daño, de violencia. ¿Cómo cree usted que se puede lograr que gane esta pulseada precisamente la paz? ¿O no es solo hablando? No, porque tenemos que despertar y nos dar cuenta que no vale sumar só ladrillos. Ladrillos, ¡uh! Millones de ladrillos. ¿Y cuál es el mundo que tenés para respirar? Tenemos que nos dar la mano para que la cultura de la fraternidad prevaleza. Ella hace realidad la presencia de la paz a través del respeto, del reconocimiento del ángulo del otro y no querer tomar el ángulo del otro, tenemos que saber compartir el pedazo de pan. No podemos pretender que el mundo tiene que ser para pocos, cuando somos millones de habitantes en el mundo que tenemos que nos dar la mano y principalmente las personas que todavía preservan y defienden el bien, el amor, las buenas costumbres, estamos obligados a nos dar la mano más fuerte para cohibir el malo. Porque el mundo tomó una dirección que desvaloriza a la raza humana, le tira el brillo al ser humano. El ser humano nace para construir y no para destruir. Le quiero preguntar a Gaitano, ¿cuándo va a ser la ceremonia de los premios Nobel? Bueno, me parece que la anunciación la hacen en octubre, por ahí, más o menos octubre, noviembre, fin de año. Más sinceramente, nosotros en Brasil formamos un trío. Asociación Comercial, Joan Vico, el embajador del marco de la paz en el mundo, y yo como creador llevamos este mensaje que ganó la credibilidad, como aquí ganamos hermanos, a comenzar por Subillaga que está aquí con nosotros, con Rosy, todas las familias y grandes amigos que tenemos aquí, en Montevideo también. Entonces, digamos, tenemos que seguir esta caminada porque es necesaria, es necesaria. Cada día el ser humano es capaz de conquistar valor, más compromete lo principal, su verdadero valor de ser humano. La preocupación de conquista se olvida de sí propio y se entrega en el brillo del oro, y se olvida del brillo del alma. ¿En algún momento se acercó a usted, o lo llamó por teléfono, o se interesó por tener un encuentro, algún presidente, algún empresario, poderoso, políticos, que de pronto tomen esto de, bueno, a ver qué podemos hacer por la paz, digo, los tomadores de decisiones, los que tienen incidencia en las sociedades mundiales, ¿alguna vez se acercó a usted? Bueno, empresarios diversos, inclusive no solamente aquí, por ejemplo, en Uruguay, como en otros países. Tengo realmente el orgullo de ser abrazado, apoyado, para fortalecer esta caminada por el mundo de la cultura de paz a través del marco de la paz, como también fuimos asistidos por la más alta autoridad, que es el Santo Padre, y ahora estamos aproximadamente a pocos días de no encontrarnos con el Santo Padre Francisco, que está agendándose nuestro encuentro privado en Roma, en el Vaticano. La credibilidad del mensaje es viva, es verdadera, y cativa al ser humano. Y esto va agregando, por eso nuestra caminada cada día está más fuerte, con más luz, y vamos abriendo los caminos como ahora aquí, en este espacio especial de Canal 11, que agradezco mucho, y esperemos que, sumando de aquí adelante, podemos promover más este mensaje de cultura de paz que hace bien a todos, principalmente a la raza humana que tiene que dar el ejemplo a qué vino y qué misión dio a cada uno de nosotros, Dios, el suprema autoridad del mundo. Gracias por estar con nosotros, gracias por ser un embandelado de ese mensaje de paz y llevarlo a todas partes del mundo, gracias por tener un marco de la paz en Punta del Este, y bueno, ojalá que tenga mucho éxito y que se le abran muchas puertas y que lo escuchen mucho, porque nos va a venir bien a todos. Sinceramente, don Marcelo, yo me siento muy, muy feliz, me siento en mi casa cuando vengo aquí a Punta del Este. Yo tengo un respeto, un cariño muy especial por esta tierra y espero volver siempre. Cómo no, siempre tendrá un lugar acá. Gracias. Un placer, ¿eh? Nos vamos a ir con Marcela González, Gaetano Brancati Luigi, el creador del marco de la paz, que lo tenemos aquí en Punta del Este, que tenemos el honor de ser, por ahora, de las pocas ciudades, la única en el Uruguay, por ejemplo, que tiene este marco de la paz y que tiene un mensaje, creo que es indiscutible, ¿no? Aquel que de pronto no esté de acuerdo es porque tendrá algún otro interés. Aquí tenemos la imagen, precisamente. Muchas gracias a la producción de lo que es el marco de la paz que está instalado en Punta del Este, allí en el Boulevard Artigas, una obra realmente muy bonita. Vean esa imagen desde la altura, un símbolo inconfundible y que además despierta la curiosidad de muchos, ¿no? Decir, ¿qué es este arco con una campana? Y bueno, allí tienen todas las explicaciones y además siempre hay gente bien dispuesta a, bueno, de alguna manera divulgar, llevar el mensaje de este marco de la paz. Muchísimas gracias de vuelta, Gaetano, y gracias por regalarnos esos sentimientos que le brotan. Agradezco nuevamente y que Dios despierte definitivamente en nosotros el despertar y el cuidado principal en los jóvenes, que ellos son la realidad de nuestro futuro. Los chicos, mucho amor, mucho abrazo, mucho afecto y la esperanza de un mundo mejor será realidad. Muchísimas gracias. Gracias a José Subillaga también que acompaña a Gaetano aquí en el piso de la mañana del 11.